En otros temas, la Plataforma Nicaragüense Decide lanzará su tercera consulta abierta y esta como el objetivo, más bien solicitarán a la población nicaragüense elegir la fórmula presidencial para las próximas elecciones del 7 de noviembre. Veamos. En esta consulta que realizará la Plataforma Nicaragua Decide entre el 9 y 11 de abril, los participantes podrán elegir las prioridades que el futuro gobierno debe tomar en cuenta como fórmula presidencial. Que es donde la gente va a poder plantear cuáles son los temas que considera que deberían de tener como prioridad un próximo gobierno. Es decir, el tema de economía, justicia, de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, en esta ocasión las personas van a poder proponer cuál de estos temas consideran que debería de ser el de prioridad de estos candidatos y ver si este coincide con la propuesta que los candidatos han hecho. Porque como sabemos, algunos ya han presentado sus planes de gobierno y tienen diferente enfoque, entonces por ello queremos ver si estos coinciden con la decisión de la gente o si están apartados del deseo de la ciudadanía. Nicaragua Decide identificó cinco puntos prioritarios que en común han sido propuestos en los distintos planes de gobierno. Estos son la justicia, el tema social, el fortalecimiento de la democracia, la seguridad y el tema económico. A través de dicha consulta vos podrás elegir cuál es tu fórmula presidencial ideal. Según los ejes temáticos de justicia, desarrollo social, económico, democracia y seguridad, es de suma importancia que puedas participar en este proceso. Los insumos que puedan haber como resultado de esta consulta se pondrán a disposición de las organizaciones políticas y partidos políticos que quieran disponer de esta para tomar en cuenta las voces de la ciudadanía no organizada, que es la protagonista de los procesos políticos. Pero lo que queremos ver realmente es qué piensa la ciudadanía de esto, si lo que se debe de priorizar es la justicia, si lo que se debe de priorizar es realmente el desarrollo económico del país, o cuál es realmente la decisión de la ciudadanía. Porque consideramos que sea quien sea el candidato que quede o la fórmula que quede, esta debe de responder a lo que la ciudadanía desea ver en el próximo gobierno y no a sus intereses propios o de su organización. Para participar en esta consulta, los nicaragüenses deben ingresar a la página web de Nicaragua Decide, seguir las instrucciones y esperar los resultados que serán compartidos la próxima semana. Lorenzo Vega Sánchez, Voce B.